Sin control la indisciplina ciudadana, más de 150 personas fueron encontradas por miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en un local en Ambato, en medio del estado de excepción. El Comité de Operaciones de Emergencia quitó validez al documento del Servicio de Gestión de Riesgos, que declaraba alerta naranja a causa de la variación del COVID-19. Nueva polémica se aviva entre el municipio de Guayaquil y el COE Nacional. La alcaldesa pide prohibir el ingreso de viajeros por la nueva cepa del coronavirus, mientras el ministro de Salud exhorta al Camildo a mejorar los controles de las aglomeraciones en la ciudad. Tres años después de dictada la sentencia del caso Odebrecht, se ejecutará el cobro de 33 millones de dólares a los ocho sentenciados, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass. Detienen a un hombre que estaría vinculado con la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda de los choneros, quien fue asesinado dentro de un centro comercial de Manta. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos. Comenzamos Televistazo insistiendo en la importancia de la disciplina ciudadana para superar esta pandemia. Más de 410 espectáculos entre deportivos y privados fueron suspendidos por las autoridades en siete días a escala nacional. ¿Qué tal, Gabi? Hola, Tania. Amigos, bienvenidos. Tungurahua y Guayas fueron las provincias en las que más se reportaron estos eventos que van desde fiestas clandestinas hasta apertura de centros de tolerancia. José Carlos Alvarado nos trae un informe. Ocurrió en la parroquia Izamba, en Ambata. Más de 150 personas fueron encontradas por miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en una cancha de fútbol en medio del estado de excepción que rige a escala nacional. En el lugar hallaron envases con los que los asistentes habrían estado olivando. Los infractores fueron requisados por los uniformados. En el sitio incluso había menores de edad. En otros sectores de la provincia clausuraron locales luego de hallar a varios grupos de personas libando. De lo que va de la semana pasada en la provincia de Tungurahua se han desalojado a más de mil ciudadanos que se encontraban aglomerados en este tipo de espacios. La gobernadora anunció que los controles se intensificarán por estos incidentes. Hemos desalojado precisamente dos fiestas clandestinas en las que se ha contado con más de 500 personas. Nosotros estamos en desacuerdo de ello. Vamos a estar activados. Los operativos son mucho más minuciosos. Entre el 21 y el 27 de diciembre a escala nacional se suspendieron 410 eventos entre deportivos y privados. 81 de estos fueron en Tungurahua, 66 en Guayas y 62 en Pichincha. El gobernador de Guayas, Luis Chonillo, recalcó que en los operativos desplegados en la provincia también hubo suspensiones como en un centro de tolerancia en el sector de Taurá, Cantón Durán. El fin de semana nos topamos nosotros con un prostíbulo que estaba operando y no tiene el permiso de funcionamiento, más allá de que el COE cantonal se lo permita. La disposición del COE nacional es que ningún tipo de centro de tolerancia puede estar abierto por 15 días a partir del 22 de diciembre. Las autoridades recalcaron que todo tipo de eventos que reúna a más de 10 personas está prohibido para evitar contagios y que los operativos seguirán activos incluso en el feriado de fin de año. Más allá de los pedidos de las autoridades, es preciso aclarar que no hay alerta naranja. Y así de tajantes fueron las autoridades frente al documento emitido por la Secretaría de Riesgos que declaraba ese estado de emergencia en el país. Rommel Salazar aclaró que se trataba de una propuesta. El país se mantuvo en alarma por unas horas la noche de ayer luego de que se conoció este documento emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos donde se declaraba la alerta naranja en el territorio nacional debido a los riesgos por la nueva variante de COVID identificada en Reino Unido. En el medio digital de Una Noticias, el principal de esta Secretaría explicaba lo que esto significa. Otro elemento que demanda que nos declaremos en alerta naranja es el nivel de incertidumbre que se tiene al respecto al comportamiento del virus. Por este motivo debemos extremar las medidas de preparación hasta que la información científica pueda e indique datos más alentadores o ratifique las características que se tienen hasta el momento. Pero pasadas las 7 de la noche, la Secretaría Nacional de Comunicación señaló que el documento no fue expedido oficialmente y carece de validez. Y solo el COE Nacional puede actuar en cuanto a los riesgos asociados con el COVID-19. Así lo confirmó también el director general del ECU 911. Como COE Nacional es necesario aclarar que no existe alerta naranja en el país. El documento que circuló y que llamó a la confusión de la ciudadanía no tiene validez por cuanto no ha sido puesto a consideración de la plenaria del COE Nacional. El secretario de gestión de riesgo, Rommel Salazar, no se ha pronunciado aún sobre el tema. Sin embargo, en una declaración esa misma noche, señaló que el documento no fue algo oficial. La declaratoria de alerta naranja fue una propuesta que se elaboró por el servicio para poner en conocimiento al COE Nacional. Pero este documento no fue presentado al COE debido a que ya se habían tomado las medidas que dio paso a la declaratoria del estado de sección que se emitió el 21 de diciembre. En medio de estas declaraciones del gobierno a sus propios funcionarios, si bien no se ha declarado alerta naranja, las autoridades insisten en que las restricciones y prohibiciones del estado de excepción se mantienen. Una nueva polémica entre el municipio de Guayaquil y el COE Nacional por las medidas y resoluciones adoptadas para evitar un incremento de contagios de coronavirus. Mientras el COE cantonal insiste en restringir el ingreso de viajeros, el ministro de Salud exhorta al Cabildo a mejorar los controles de las aglomeraciones en la ciudad. William Young nos informa. Mientras en Guayaquil muchos siguen saliendo a las calles formando aglomeraciones, las autoridades locales y nacionales vuelven a enfrentarse. El municipio insiste en que el gobierno debe actualizar los protocolos de ingreso a los viajeros de los países donde hay reportes de la nueva variante de COVID-19. Pero el COE Nacional ha dicho que sus resoluciones quedan tal cual y el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, va más allá y le envió un mensaje a la alcaldesa, Cintia Viteri. Son las aglomeraciones en Guayaquil los que nos tienen preocupados. Tenemos en la bahía un número que la alcaldesa no alcanza a controlar. ¿Por qué no se ponen ahí los esfuerzos de la alcaldía? De inmediato desde el COE cantonal le responden. El director de la Mesa de Salud, Carlos Farjad, pide que el COE Nacional acepte las recomendaciones de Guayaquil y restrinja los vuelos. Y si ese virus entra en este momento a nuestro país con la poca capacidad de camas que tenemos, ¿qué es lo que va a pasar? Las vamos a acopar totalmente y la demanda va a superar la capacidad de oferta que tenemos en este momento. Y ese caos es el que no queremos. Para el ministro Ceballos, hay temas puntuales que encienden la alerta en Guayaquil. Cuestionó que en medio de estas regulaciones se haya inaugurado el sistema de transporte urbano aerovía. Entonces yo exhorto a la municipalidad de Guayaquil, principalmente a la señora alcaldesa, de que ponga énfasis en lo que le corresponde. En cambio, en el COE cantonal creen que desde el ministerio se puede hacer más de lo que se dice. Alan Acai es el secretario del COE cantonal de Guayaquil. Yo creo que ellos tienen mucho más que hacer. Nosotros estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer aquí en Guayaquil. Recordamos la situación que vivimos en marzo y abril. Yo no sé si le pareció exagerado al señor ministro. Una nueva polémica que se da en medio de un estado de excepción y a dos días de finalizar el año. Y más adelante tendremos una entrevista con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para hablarnos sobre este y otros temas. La Corte Nacional de Justicia designó al tribunal que ejecutará la sentencia del caso Odebrecht. El ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otros condenados deberán pagar más de 33 millones de dólares. Nos informa Jacqueline Rodas. El 13 de diciembre de 2017, el ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado a seis años de prisión como autor del delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht. Tres años después, luego de confirmarse en todas las instancias posteriores, el fallo se va a ejecutar. Este martes la Procuraduría General del Estado informó que la Corte Nacional de Justicia, por sorteo, designó al tribunal de ejecución que está conformado por el conjuez Milton Ávila, la jueza Adilza Muñoz y el conjuez Javier de la Cadena. Según la ley, el tribunal que dicta la sentencia de primera instancia es el que debe ejecutarla, pero los tres magistrados que lo conformaban quedaron fuera de la Corte luego del proceso de evaluación de 2019 y apenas ahora son reemplazados. El nuevo tribunal deberá emprender las acciones para cobrar a los ocho sentenciados más de 33 millones de dólares como reparación al Estado, debido al perjuicio ocasionado al formar parte del sistema de corrupción por el que la constructora brasileña consiguió la adjudicación de mega obras a cambio del pago de coimas a Jorge Glass a través de su tío Ricardo Rivera y en asocio con los demás implicados. El candidato a la presidencia, César Montúfar, presentó al CNE su renuncia a los fondos para promoción electoral. El representante de la Alianza Concertación, Partido Socialista, argumentó que debido a la situación económica y por la pandemia, no utilizará los recursos para franjas publicitarias de su campaña por 20 millones de dólares, considera que son innecesarios, por lo que impulsa que se elimine este presupuesto. Suprima las franjas electorales de todos los candidatos y en vez de ello, organice debates. Hoy estamos en situación de estado de emergencia, hoy estamos en toque de queda. Bien pudieran organizarse cinco debates presidenciales, uno por semana, a partir de las 10 de la noche cuando estamos en toque de queda, utilizando los mismos espacios con los que ya cuenta el Consejo Nacional Electoral. Vamos a la pausa y al regresar detienen a un hombre que estaría vinculado con la muerte de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, líder de la banda de los choneros, quien fue asesinado dentro de un centro comercial de Manta. Volvemos a la información nacional crónica roja. El cuerpo de Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña fue cremado esta madrugada. Las autoridades policiales confirmaron la detención de un hombre sospechoso de haber facilitado la logística para el ataque que acabó con la vida de quien era identificado como el cabecilla de la banda de los choneros. Karen Ceballos, desde la capital manavita, nos amplía. Hasta el momento aún no ha sido identificado el sicario que le disparó a Jorge Luis Zambrano, conocido como J.L. o Rasquiña, quien fue abatido el lunes dentro de un centro comercial de Manta. Sin embargo, esta mañana, aquí en Puerto Viejo, en el comando policial de Manaví, el director nacional de la DINASET, Fausto Olivo, confirmó que hay un detenido por una aparente participación en la planificación del asesinato del cabecilla de la banda Los Choneros. Escuchemos sus versiones. Este ciudadano no está identificado dentro de las organizaciones criminales. Tenemos entendido que podría ser una persona que pudo haber sido contratada, pues eso es lo que estamos determinando en las investigaciones. Está prevista la audiencia de flagrancia para esta tarde en Manta. Dentro de la investigación también se retuvo a los tres acompañantes de alias Rasquiña, quienes serían parte de su equipo de seguridad. Lo informó el comandante zonal de la policía, Fausto Buenaño. Todavía están investigando, sí. No hay venezolanos metidos en la cuestión esta de las personas que cometieron este delito, pero nosotros, como policía nacional, vamos a reforzar con presencia policial en los diferentes, en los 22 cantones de aquí de la provincia de Manaví. Mientras, se confirmó que anoche el cadáver de Jorge Luis Zambrano salió del centro forense y fue cremado en la madrugada. Sus cenizas fueron entregadas esta mañana a sus familiares. Para esta tarde, se espera la audiencia contra el detenido. Gracias, Karen, por ese informe. Y tras el asesinato del cabecilla de Los Choneros, el Ministerio de Gobierno dispuso a la Policía Nacional enviar equipos de inteligencia antidelincuencial a Manaví, Guayas y Los Ríos. Diego Cuenca nos informa que en estas localidades existe la alerta de posibles hechos violentos por la disputa de que un nuevo integrante asuma la cabeza de esa branda criminal. La policía lo identificaba como el cabecilla de la banda delictiva Los Choneros. Se trata del manavita Jorge Luis Zambrano, de 38 años, miembro de esa organización que se disputa el territorio por el narcotráfico y el poder dentro de las cárceles del país. También conocido como JL, se convirtió en uno de los hombres más peligrosos del país, que enfrentó cinco procesos penales por asesinato, uno por tenencia y posesión ilícita de drogas, además por asociación ilícita. Tras su muerte, hay alerta porque pueden existir hechos violentos, hasta que un nuevo integrante asuma la cabeza de esa banda criminal. Así lo indica el Subdirector General de Investigaciones de la Policía Nacional. Nos da la alerta de que podría haber algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de reacciones, en primer lugar para tratar de asumir el liderazgo de esa organización delictiva. ¿Esos enfrentamientos dónde ocurrirían? Bueno, aquí en Guayaquil, conocido. Zambrano también era señalado como alias Rasquiña. Estuvo sentenciado a 20 años de prisión por un asesinato que ocurrió en el 2011, pero en junio de ese año salió en libertad gracias a la reducción de la pena. Al abandonar, su celda iba escoltado por otros reos que cuidaban a su cabecilla, quien en el 2013 se fugó de la cárcel La Roca, en Guayaquil, en complicidad con otros 17 privados de libertad. Ahora, en un comunicado, el Ministerio de Gobierno dispuso a la Policía Nacional enviar equipos de inteligencia antidelincuencial a Manaví, Guayas y Los Ríos. Posible enfrentamiento también en los centros penitenciarios es algo que nos llama la atención y que nos preocupa y que vamos a hacer todo lo posible para prevenir este tipo de enfrentamientos, tanto por asumir el liderazgo de su organización como algún enfrentamiento entre el grupo antagónico dedicado a este negocio. Por eso, el sistema de atención a los privados de libertad se desplegará hacia los exteriores de las cárceles del país para dar seguridad y de registrarse algún incidente dentro de las prisiones. Los uniformados colaborarán para controlar a Los Ríos. Sin embargo, hasta el cierre de ese reportaje, los militares aún no llegaban ni a la penitenciaría, ni a la cárcel regional de Guayaquil, una de las más conflictivas del país. Más adelante en Televistazo tendremos una entrevista con el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para hablarnos sobre temas de interés y las medidas que tenemos que tomar los ecuatorianos. Gracias al ministro Juan Carlos Ceballos por acompañarnos en nuestros estudios de Ecoavisa, Quito, ministro, buenas tardes. ¿Cuál es la real situación de la pandemia en Ecuador? Número de contagios, muertes, las últimas cifras que se conocieron de COE Nacional hablaban de un 78% de ocupación de camas en cuidados intensivos, temiéndose más casos tras el feriado de Navidad. Ministro. Gracias, Tania. Un gusto, como siempre, estar acá en Ecoavisa y con usted. Hace poquito dimos las cifras, y yo no creo que hayan cambiado en estas pocas horas, el porcentaje de ocupación de camas, el porcentaje de contagios. Es una situación sostenida, es una situación contenida. Hemos hecho una buena labor coordinando labores con la comunidad, mire el uso de las mascarillas, el que nosotros podamos haber detenido o contenido la pandemia a nivel de la atención primaria de salud en los dispensarios que están localizados en todo el país. Esa es la verdad. El porcentaje de ocupación de camas es un hecho importante, pero es algo que estamos preparados. Las medidas que se han tomado con el decreto de excepción son medidas que son simplemente preventivas, tanto en los aeropuertos como a nivel de la prohibición de las reuniones que se tengan y de evitar las aglomeraciones. Esos son los dos puntos importantes. La alcaldesa de Guayaquil, señor ministro, hizo público un pedido para que no se permita el ingreso al país de viajeros provenientes del Reino Unido. ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? ¿Podemos descartar la presencia en Ecuador de esa nueva cepa o las variantes del virus presentes justamente en Reino Unido? Es la misma cepa, el mismo virus que ha venido y que fue identificado y reportado inicialmente en China. Es el mismo virus. No ha habido un cambio de cepa. Sin embargo, el virus cambia, el virus muta, el virus se adapta y varía. Es una cuestión completamente natural del virus, que así sea. En el Ecuador tenemos 24 o 25 variantes de ese virus que han sido identificados específicamente por la Universidad de San Francisco de Quito. Y no tenemos hasta este momento, a pesar de que hemos hecho una revisión de los virus que tenemos acá, la secuenciación de los virus y el orden de los virus, en todo el país no tenemos evidencia de que esta mutación, esta variante, ha llegado al Ecuador hasta este momento. Se refiere a la variante detectada en Reino Unido. Exacto. Y que se ha diseminado, Tania, a más de 30 países de este momento. Chile acaba de anunciar que lo ha detectado. Israel fue el penúltimo hace tres o cuatro días. Existe de la Unión Europea, que como usted sabe son 27 los países. Y también existe, obviamente, en el Reino Unido, Australia y Sudáfrica. Entonces, prohibir la entrada es una medida en la que no estoy de acuerdo. Estoy completamente en desacuerdo con la señora alcaldesa. Y yo creo que es más importante el control interno. Es mucho más importante controlar la bahía. controlar la 9 de octubre en Guayaquil, evitar que la inauguración, haber evitado la inauguración de la vía aérea o aéreo vía que se da en Guayaquil. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Lo del aeropuerto es nuestra responsabilidad y lo estamos haciendo a través, no solamente de requerir, que es una cuestión que ya se venía haciendo, el resultado de una PCR negativa, y también la administración de los antígenos que lo estamos haciendo. Señor Ministro, le voy a responder como seguramente muchos guayaquileños de esta ciudad estarán pensando. Dirán, Guayaquil en su momento tuvo que salir sola de una situación tan grave como la vivimos al principio con el coronavirus. ¿Por qué ahora desoír a la primera autoridad de la ciudad? Pues yo no estoy de acuerdo con su opinión, que salió sola. Yo trasladé al día siguiente que fui nombrado Ministro de Salud a Guayaquil e hicimos un trabajo conjunto. En esas circunstancias muy adversas, circunstancias muy complejas. Pero es que Guayaquil no podía haber salido sola, ni salió sola. Con eso yo estoy completamente en desacuerdo. Hubo un aporte muy importante de la municipalidad que tiene que reconocerse, como es el de ahora. Hoy tenemos que trabajar juntos, articular juntos en bien de la comunidad guayaquil. En un momento dado, voy a cambiar de tema, señor Ministro. Se habló de la hidroxicloroquina, del plaquinol, del dióxido de cloro, del colufase, como remedios y otros para enfrentar el COVID. Hoy se habla del Ivermin, Invermectina. ¿Qué protocolo se está usando en Ecuador y qué piensa usted sobre el uso de este Ivermin o Invermectina? La Ivermectina es un medicamento que ha sido utilizado tanto en humanos como en animales, en ganadería particularmente. Y es un muy buen medicamento para esos usos. Sin embargo, para este momento, para la COVID-19 en contra del SARS-CoV-2, no es un medicamento que está aprobado. Hay varios estudios experimentales que están en uso, que están en juego, y que probablemente para finales de enero vamos a tener en realidad la respuesta. Estos son estudios experimentales en los que se hacen dos equipos, dos grupos de pacientes, y se compara cuál es la eficacia y cuál es la importancia que tiene el dar la medicación en términos de bajar la morbilidad, bajar la estancia hospitalaria. Pero no lo prohíbe. Pero como científico y ministro, no prohíbe la Invermectina. Hay un acuerdo con Pfizer para que lleguen 50 mil dosis en enero. ¿De dónde vendrán? Le pregunto porque hay rumores en el sentido de que no vienen directamente desde los laboratorios de Pfizer, sino de Argentina, por ejemplo. Esa es una información falsa. Las vacunas de Pfizer vendrán directamente desde los Estados Unidos, donde se fabrica la vacuna. Es un consorcio entre una compañía alemana, BioNTech, y Pfizer, y van a venir desde los Estados Unidos. Usted anunció, ministro, que nuestro país formará parte de las pruebas de la vacuna recombinante contra el COVID-19, es decir, que sirve para todas las variantes, liderada por laboratorios de China y que permitirá prevenir el mal en 25 variantes del virus y más. Ha dicho que habrán 5 mil voluntarios y que participarán dos laboratorios en Quito y uno en Guayaquil. ¿Cuándo, cómo, por qué y para qué, ministro? Son entre 5 y 8 mil voluntarios. El anuncio lo va a hacer una compañía local que tiene experiencia en este tipo de experimentos clínicos. Si bien es cierto, tengo que decir y ser muy claro que es la primera vez para la vacuna contra el SARS-CoV-2 que se va a emplear en el Ecuador, pero es una compañía seria que ha seguido todas las estipulaciones y los requisitos que demanda, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Americano, el NIH, y que ha cumplido con una evaluación tanto del ARCSA como dentro del Ministerio de Salud. Así que yo confío que eso pueda administrarse, que esa vacuna pueda administrarse a estos voluntarios y todos los gastos van a correr por parte de la compañía. ¿Y estos voluntarios ecuatorianos de dónde vendrán? Públicamente se invita a las personas que quieran hacerlo a sumarse, como ha sido en varios países, no solamente de Europa, sino también de América Latina. Así que eso va a ser. Veo dos ventajas, Tania. La primera es que vamos a probar si es que los virus circulantes, de esas variaciones, de esas mutaciones del virus circulante que ha sido identificado por la Universidad de San Francisco de Équito pueden tener algún tipo de cobertura por parte de la vacuna. Y segundo, que creo que es muy importante que hay un potencial grande para que la vacuna se comience a fabricar aquí en el Ecuador. Dos cosas que estamos negociando con la compañía que nos ha ofrecido esta oportunidad. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Vamos a regresar con más noticias. Encantado, Tania. Escuelas del Milenio Abandonadas En diciembre del 2019, hace un año, estaba previsto que se inauguren por lo menos 50 escuelas del milenio, algunas de ellas en sectores rurales con el fin de atender a un promedio de 1.500 estudiantes cada una. Pero en las zonas agrícolas, estas obras han quedado abandonadas. Una de ellas es la ubicada en Mocache, en la provincia de Los Ríos, donde simplemente la construcción quedó a medias. Estos 12 pabellones formaban parte de la escuela del milenio que se empezó a construir en el 2018. Pero el proyecto quedó en los sueños de la población fluminense de Mocache. La obra luce deteriorada. Todas las áreas permanecen en obra gris, es decir, solo se colocaron los bloques y levantó la infraestructura. Pero la humedad y el paso del tiempo golpearon el proyecto. Pero ese no es el único problema. En nuestro recorrido por donde funcionarían las aulas, los talleres e incluso baños, encontramos rastros de que personas sin hogar y recicladores usan la estructura como escondite. Incluso algunos metros de tuberías y varas de hierro han sido robadas. También encontramos algunos bloques de cemento destruidos. Y en varias paredes, la humedad ha hecho que el material se desprenda de a poco. En 2018 se colocó la primera piedra de esta obra que pretendía educar a más de 2.500 niños. De educación inicial, básica y bachillerato. Era una de las 50 escuelas del milenio que debía inaugurarse en diciembre del 2019. Exactamente hace un año atrás. Carlos Gutiérrez es docente. Cuenta que los alumnos que estudian en la escuela donde elabora iban a ser derivados a este plantel. Pero esto nunca ocurrió. Esta obra está muerta y se necesita, necesita que las autoridades tomen cartas del asunto y ya se pongan a castigar la gente que se ha llevado el billete. Durante los últimos seis meses, continuamente personal municipal recorren las instalaciones para verificar que permanezcan vacías. La alcaldesa María Cristina Holguín ha realizado una serie de pedidos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que absorbió al antiguo Servicio de Contratación de Obras para que se concluya el proyecto, que está valorado en más de 5 millones de dólares. Se dieron los recursos para esta obra, pues que se ejecute. Esta obra cuesta más de 5 millones de dólares y aquí no está invertido ni el 40%. En algunos pasillos existen papeles que identificaban las áreas a construirse y en otras, algunos planos, incluso con logotipos de la empresa encargada de la obra, la cual tiene sede en Santo Domingo y Guayaquil. Acudimos a La Garzota en el norte del puerto principal para que nos expliquen por qué quedó la obra abandonada. Sin embargo, algunos vecinos nos dijeron que desde hace un año la empresa se mudó. Solicitamos información sobre el estado de esta y otras unidades del milenio inconclusas al Ministerio de Obras Públicas, pero nos dijeron que en los próximos días hablarían del tema. Se cumplen 10 años del asesinato del general Jorge Abela y la investigación para dar con los culpables aún continúa abierta. La teoría inicial, la de que el hecho obedeció a un acto de delincuencia común, ha cedido terreno frente a otra, la posibilidad de que se haya tratado de un crimen de estado. Entran dos individuos a mi casa, tiran a mi hija contra el piso y le disparan a mi esposo y salen de la casa. La lucha en busca de verdad, porque creo que después de 10 años, justicia no hay para la familia Gabela. Lo que queremos es la verdad. Y tras esa verdad lleva ya una década, esperando, preguntando, averiguando, porque aunque no conozca la verdad, dice que lo que sí puede hacer es reconocer una mentira. Lo de mi esposo no fue delincuencia común. Patricia Ochoa lo ha dicho siempre. Se lo ha dicho a la policía, a la fiscalía, a la prensa. Se lo dijo incluso hasta al propio presidente de la República. Sí, señor presidente, ¿cómo está usted? Fue confirmado con las noticias, primero el asalto, la herida y la muerte del comandante de la Sagavera, créeme. Bueno, señor presidente, disculpe, creo que usted está mal informado, porque asalto no se llevaron nada, no se robaron nada. Yo creo que lo tienen mal informado a usted, señor presidente. Cuando aún era comandante de la FAE, el general Gabela se opuso a la compra de siete helicópteros Drup a una empresa india. Hubo fricciones en la cúpula militar. Gabela renunció a su cargo y la compra se concretó. Están haciendo la persecución física también. El general denunció muchas veces haber recibido amenazas. Y ustedes vieron que el comandante general, al rato que salía, también fue amenazando a uno. ¿Qué le dijo? Ya vas a ver lo que te pasa, no puedo decirle otra palabra, porque respeto a ustedes y a la audiencia. Y el tiempo pareció darle la razón al general Gabela con respecto a la compra de los Drup. De los siete helicópteros, cuatro se accidentaron. Después del asesinato, el gobierno de ese entonces creó un comité para investigar los hechos. Y ese comité concluyó que el crimen obedeció a un caso de delincuencia común. Pero ese informe nunca convenció a la familia por varias razones. La persecución que sufrió mi esposo en vida, cuando fue comandante general y luego cuando se retiró. Cuando están fuerzas tan fuertes como el poder político, poder económico, poder militar, vendedores de armas, es muy difícil que se llegue a la verdad. En el 2018, otra comisión, esta vez legislativa, volvió a investigar el caso. Hay presiones, hay presiones muy fuertes. La asambleísta Cruz formó parte de esa comisión, en cuyas conclusiones se recomendaron cosas como investigar el patrimonio de quienes intervinieron en la compra de los helicópteros Drup. No se hizo nada. Espero que salgan algunos generales, algunos que sigan quizás en otros países. Se pidió que se investigue a dos empresas, Sumil y Halt, y también el vínculo de algunas empresas con empresas offshore que daban una ruta interesante de dónde podría, por ejemplo, estar dinero que se tiene que investigar y esto nunca se hizo. Hace pocos días, la Fiscalía solicitó la reapertura del caso que investiga la compra de los Drup. Es un caso porpeculado, en el que 19 personas vuelven a estar procesadas, entre ellas el exministro de Defensa, Javier Ponce, y los excomandantes de la Fuerza Aérea que participaron directamente en la negociación. Con esto nos despedimos, amigos, pero Tania, hay expectativa por la final del campeonato de fútbol de esta noche y les pedimos, insistimos a ustedes, amigos televidentes, si van a festejar, hágalo de una manera distinta. Yo sé que tu corazón es blanco y el mío, amarillo, porque esta noche gane el mejor y que todos los ecuatorianos, gane quien gane, respetemos. Celebrar en casa, que no se repita lo de Colombia. Y recuerda, además hay toque de queda, así es. A las 19 horas, más noticias. ¡Gracias!